en contexto y a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo José Cardoza nos informa diputados sandinistas reeligieron este miércoles a María Dolores Alemán Cardenal contralora de la república por petición del dictador Daniel Ortega también fueron electos como contralores propietarios María José Mejía García Vicente Isabel Chávez Fajardo Luis Alberto Rodríguez Jiménez y Elba Lucía Velázquez Cerda estos serán juramentados el jueves 19 de octubre por la junta directiva del parlamento al servicio de la dictadura el régimen de Daniel Ortega tildó de genocidio el ataque al hospital al Ali Arab en Gaza que dejó 475 personas fallecidas y que atribuye a Israel sin embargo el gobierno de Israel niega estar detrás de dicho acto el comunicado de la dictadura dice el gobierno de reconciliación y unidad nacional las familias y el pueblo nicaragüense condenamos enérgicamente con profundo dolor y corazón solidario el ataque contra el hospital que provocó más muertes de las que ya se han generado en esta cruel y cruenta guerra cobrando esta vez valiosas vidas de más de 700 personas la mayoría niños reza el pronunciamiento España ha concedido asilo político a 371 personas nicaragüenses este año lo que eleva a 2614 la cantidad de solicitudes aprobadas desde el inicio de la crisis desatada por la represión en 2018 las solicitudes de protección internacional presentadas por nicaragüenses en España entre el primero de enero y el 30 de septiembre de este año ya superan a todas las presentadas en 2022 según datos de la oficina de asilo y refugio del ministerio del interior según informó el medio despacho 505 este miércoles la tarde de este miércoles 18 de octubre se registró una fuga de amoniaco en las instalaciones de la empresa coca-cola en managua lo que activó las alarmas de emergencia según medios locales los colaboradores fueron evacuados del lugar para evitar afectaciones a su salud ya que este producto puede causar irritación en los pulmones tos o incluso puede provocar que falte el aire en el más grave de los casos puede provocar asfixia y en el ámbito internacional varias horas después de la gran explosión que cobró vidas inocentes en el hospital al ali de la ciudad de gaza comenzó a surgir evidencia que permite descartar la responsabilidad israelí en el hecho y apunta en cambio a un cohete lanzado desde la franja controlada por el grupo terrorista jamás israel culpó a la yihad islámica un grupo terrorista palestino más pequeño y radical que a menudo colabora con jamás afirmando que la explosión fue causada por un cohete fallido disparado desde la franja una hipótesis respaldada por eeuu y serrael niega que se produjera una masacre y asegura que el edificio no está destruido que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el estacionamiento adyacente causada por el cohete fallido para café con voz jose cardosa gracias jose por tu resumen dicen que la primera sacrificada cuando estalla en la guerra es la verdad ayer cuando entré al programa lógicamente que estábamos observando conmocionados los primeros reportes de la explosión que se dio después de que un misil alcanzara el hospital al ali arab en gaza y comenzáramos a ver los señalamientos de un lado y de otro fuiste vos no fuiste vos a esta hora señoras y señores esa información sigue siendo por decirlo menos confusa pero lo cierto es que en la medida que avanzaron las horas los muertos no son 500 ni 300 hay muertos si hay muertos pero no es lo que se decía al inicio y esto ha provocado lógicamente olas de repudio sobre todo en el mundo árabe en contra de la embajada de israel en líbano asalto protestas violentas en la haya confrontación con la policía protestas en francia protestas en alemania destrucción de vehículos enfrentamiento con las autoridades del orden todo esto de nuevo de simpatizantes que se confunden y voy a decirlo de esta manera que se confunden los que están con la causa palestina con los que apoyan el terrorismo y esto hay que decirlo claramente que hay una diferencia entre ambos por supuesto que la hay pero en río revuelto ganancia de pescadores y en una multitud enardecida unos pueden ser manifestantes que apoyan la causa palestina porque creen que es lo más lo más adecuado y que sienten que Israel ha actuado de manera incorrecta y han estado a favor de esa causa antes de lo que pasó el viernes el sábado 7 de octubre y también están los que ahí se aprovechan de este momento en la revoluta como decimos los nicaragüenses popularmente y arman situaciones que se salen de control y que pueden costar vidas pueden costar integridad física que cuestan una cantidad de recursos económicos también pero de nuevo en las guerras en los conflictos armados la primera sacrificada es la verdad y hemos sido testigos durante estos días casualmente de como la verdad se jala de un lado para otro como que se adecuase esa verdad a la visión de cada quien a más dice que fueron los israelíes los israelíes dicen que fue la hija palestina la que lanzó el ataque en contra del hospital pero definitivamente las imágenes y la información que ha venido saliendo horas después desmiente muchísimo de lo que se dijo en los primeros minutos lo cual indica que la desinformación ha estado reinando y el mundo entero ha estado siendo testigo de este nefasto fenómeno de la alteración de la verdad a conveniencia de las partes de un lado y de otro veamos como reporta Euronews lo que ocurrió ayer en el hospital y lo que ha ocurrido durante las siguientes horas en medio de la indignación mundial por la explosión que mató a cientos de personas en un hospital de Gaza Israel dice que tiene pruebas de que fue causada por el fallo de un cohete de la yihad islámica la inteligencia israelí ha publicado una grabación de audio de lo que dice que es una conversación telefónica entre dos miembros de Hamas en la conversación aparentemente se escucha una voz que dice que la explosión fue causada por un misil de la yihad islámica lanzado desde un cementerio cercano al hospital Hamas checked the reports understood it was an islamic jihad rocket that had mis fired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened they went as far as inflating the numbers of casualties they understood with absolute certainty that it was a rocket misfired by islamic jihad los líderes de la unión europea han sumado sus voces a la condena internacional del ataque al hospital donde además de pacientes se sabía que había muchos palestinos buscando refugio funcionarios palestinos y líderes árabes de toda la región dicen que el hospital fue blanco de un ataque con misiles israelí gaza ha sido golpeada por numerosos ataques aéreos en la ofensiva de israel para derrotar a jamás israel sigue manteniendo que no ataca civiles y ha advertido a los residentes de gaza que se trasladen al sur del territorio es lo que decía euronews israel sigue negando su autoría y afirma que jamás sabe que la yihad palestina es la responsable de este ataque que de nuevo ha sido la información distorsionada en gran medida por la cantidad de muertos que se dijo al inicio que no son la cantidad de muertos que se habló 500 600 700 hay muertos si hay que lamentarlo por supuesto que si eso no se puede no se puede negar ni tenemos que celebrar que haya muerto pero de que la información estaba alterada eso en la medida que avanzan las horas se va confirmando veamos este video que liberó israel en donde se observa la salida de los misiles y cuando alcanzan la zona del hospital esto lo liberó israel hoy para indicar que su versión de que fue la yihad palestina la que lanzó el ataque es la real veamos las imágenes de este momento en el que se observan a larga distancia ahí va saliendo la parte izquierda el ataque y a la derecha van a ver el hospital cuando estallan uno de los misiles que fueron lanzados según israel por la yihad palestina ahí están las imágenes que compartió como les digo el ejército de israel ahí se está viendo la salida lanzamiento de los misiles y a la derecha se ve la explosión cuando caen en el hospital eso lo liberó hoy israel veamos las imágenes del hospital ya al amanecer esto fue lo que entonces que es lo que se dice que es lo que se dice que puede ser también parte de lo que estamos hablando sobre la alteración la falta de información la información exagerada o minimizada de acuerdo a quien la diga se dice que el misil no alcanzó directamente la infraestructura del hospital sino que fue el parqueo en donde se dio esto es el parqueo del hospital la infraestructura del hospital de acuerdo a la información que dice israel de acuerdo a la información que dice israel no fue alcanzada por el misil y si fue alcanzada pues no fue la 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 en las proporciones de lo que se de lo que se informó al inicio por eso les digo que en este tipo de situaciones hay que tener muchísimo cuidado y dar por sentado que lo que se indica es real y como les digo esto lo que ha hecho es más bien exacerbar el espíritu anti israelí que ataca verdad al grupo criminal terrorista palestino jamás en búsqueda de acabar con ellos luego del ataque del 7 de octubre que le costó la vida a más de 1300 israelíes que fueron asesinados por los terroristas palestinos de jamás el presidente biden viajaba hacia israel en la búsqueda de apaciguar no lo que estaba ocurriendo darle su respaldo al primer ministro Netanyahu Benjamín Netanyahu tenía una cumbre programada con el el líder jordano Mahmoud Abbas pero cuando se dio el ataque la cumbre fue suspendida y esto podría considerarse un fracaso del presidente de los Estados Unidos en el sentido de lo inoportuno que fue este ataque va a ser siempre inoportuno pero para Biden fue doble o triplemente inoportuno porque hizo que esa reunión que estaba convocada no se realizase pero veamos como informan las la voz de América particularmente la llegada de Biden y lo que habló con el primer ministro israelí el presidente de Estados Unidos Joe Biden visitó Israel este miércoles con el propósito de evitar que la guerra con jamás se expanda en medio de la indignación por una explosión que mató a cientos de personas en un hospital en Gaza el mandatario anunció que Estados Unidos proporcionará 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para la población en Gaza y Cisjordania y logró acordar la entrada de esta ayuda me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en el hospital de Gaza ayer y según lo que he visto parece como si lo hubiera hecho el otro equipo no usted el presidente Biden dijo que su prioridad en medio del conflicto sigue siendo el rescate de los rehenes en manos de jamás según el grupo militante más de 200 personas fueron capturadas durante la incursión del 7 de octubre en Israel el presidente dijo que 31 estadounidenses perdieron la vida en Israel por el ataque de jamás estamos trabajando con socios en toda la región buscando todas las vías para traer a casa a aquellos que están cautivos por jamás el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu responsabilizó a jamás de la explosión en un hospital de Gaza y agradeció el apoyo del gobierno estadounidense un cohete disparado por un terrorista palestino falló y aterrizó en un hospital palestino el mundo entero está legítimamente indignado pero esta indignación no debería dirigirse a Israel sino a los terroristas Biden tenía reuniones programadas con líderes de la región pero luego del ataque contra el hospital en el que según el ministerio de salud de Gaza murieron 471 personas y 314 más resultaron heridas el rey de Jordania Abdallah II el presidente palestino Mahmoud Abbas y el egipcio Abdel Fattah Al-Sis cancelaron el encuentro Celia Mendoza Voz de América Tel Aviv de nuevo se puede calificar como un fracaso llegar y que la cumbre no se haya realizado pero el abrazo que le da a Estados Unidos a través del presidente Biden al primer ministro israelí Netanyahu le garantiza el apoyo incondicional de Estados Unidos en esta cruzada que tiene en contra del grupo criminal terrorista palestino Hamas las manifestaciones se han dado como les digo en diferentes partes y sobre todo en el Medio Oriente pero esto ocurrió hoy en el Capitolio acá en los Estados Unidos en Washington señoras y señores estas imágenes estas imágenes muestran a simpatizantes palestinos o de palestina dentro entraron a la fuerza entraron a la fuerza al Capitolio ahí son imágenes de esta tarde son estas para que ustedes vean a estos simpatizantes de palestina que se reunieron en el centro de este salón gritaron viva palestina libertad en Gaza no más guerra el punto para mí es el siguiente estas personas entraron al Capitolio no invitadas por nadie ingresaron porque se les ocurrió ingresar afuera estaba una turba también y voy a decir una turba porque estaban enardecidos gritando improperios en contra de las autoridades que estaban resguardando el Capitolio y esto me lleva a mí a la equivalencia de lo que pasó en cuando fanáticos del presidente Trump llegaron al Capitolio y se lo tomaron por la fuerza destruyendo porque también hay que decir ah que no destruyeron nada los de hoy a ver hay algunas imágenes de un senador que muestra que se arrancaron afiches alusivos a Israel de algunas oficinas que es mínimo sí pero vamos se tomaron por asalto por asalto uno de los edificios más importantes del gobierno de los Estados Unidos discúlpenme y los que simpatizan con Palestina con la causa Palestina los respeto lo que quieran pero yo no puedo aplaudir esto como tampoco aplaudir lo que pasó con Trump y sus simpatizantes esto es altamente peligroso y déjeme decirle que yo me sorprendo muchísimo de gente que viene aquí y se voy a poner de la siguiente manera es como que en los nicaragüenses que estamos aquí ¿cuántos estamos aquí? más de 300 mil de los últimos que hemos llegado más los que ya estaban antes del primer exilio eso es como que pase algo en Nicaragua venga una sanción fuerte ¿verdad? de Estados Unidos impensable que de repente esto haga que se encienda nuevamente porque esa sanción haga que la dictadura se debilite y la gente salga a protestar porque no hay comida porque no hay trabajo porque se hartaron de la dictadura nuevamente y salen a la calle eso es como que de pronto de esos 300 mil que hemos llegado y los otros que ya estaban acá los nicaragüenses una parte se vaya a protestar a favor de la dictadura al Capitolio a gritar muerte a Estados Unidos vive el comandante Daniel viva la compañera Rosario es el equivalente exactamente lo mismo en el país en el que estás viviendo aquí el país que te da cobija el país que te da alimento el país que te da trabajo pues es lo mismo lo que hacen los simpatizantes de Palestina y los palestinos que viven acá pero los palestinos sobre todo los que apoyan a los terroristas de jamás y eso no oiganme una cosa y eso no ocurre nada más en Estados Unidos Europa está cundida en España se tomaron hoy una una sinagoga porque se les ocurrió entrar también a los simpatizantes de jamás a atacar entonces uno dice espérate a ver espérate una cosa o sea a ver el hecho que simpatices con la causa palestina no te da espacio para venir aquí por ejemplo a mí no se me ocurre ir a un lugar a pegar gritos y menos atacar con piedras y tratar de entrar por la fuerza en un lugar no se me ocurre no se me ocurre porque estoy en un país primero que me ha recibido en mi condición de exiliado perseguido político pero hay gente que lo justifica y uno dice pero ahí hay entonces entonces lo de Trump era malo y esto es bueno no las dos cosas son malas ah pero va a haber uno que diga va a haber uno que diga no es que aquel era el presidente llamando a sus simpatizantes a tomarse el Capitolio y hay algunos que lo hicieron y entonces se lo merecen aquí no es el presidente aquí son ciudadanos que se pusieron de acuerdo para llegar ahí entrar por la fuerza ocupar un edificio estatal de los Estados Unidos y pegar los gritos que se les ocurra yo digo espérate un momentito no no es así no es así y de nuevo sé que algunos se molestan conmigo porque bueno simpatizan con Palestina y la causa palestina y tienen todo el derecho de simpatizarse de simpatizar con la causa palestina y de molestarse conmigo pero no podemos cerrar los ojos ante estas cosas también ustedes se imaginan a los nicaragüenses pegándole grito aquí en un edificio público tomárselo entrar por la fuerza golpear a policía y no y que aquí me vamos a gritar que el comandante se queda y muerte Estados Unidos perdón no ni aquí ni en Europa o sea una cosa es y de nuevo tienen todo el derecho de simpatizar con esa causa con la de los palestinos con la de los palestinos que no son jamás que no son los terroristas jamás pero de nuevo como este es un 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 desorden bien organizado mucho bien lo que le estoy diciendo como este es un desorden bien organizado entonces los que simpatizan con la palestina pacífica que quiere ser un estado que pide ser un estado y que se reconozca como tal y que Israel tenga también su espacio y que se respeten los dos doña Dickel déjeme por favor déjeme expresarme que estoy en en mi momento de de ebullición en el punto de vos simpatizas con este yo simpatizo con el otro pero no podemos simpatizar con terroristas y justificarnos bajo la causa palestina perdónenme eso no se puede hacer así como yo digo Israel comete excesos en la guerra se cometen excesos Israel está cometiendo excesos también porque están muriendo inocentes en medio de esta situación bélica terrible espantosa calamitosa y vuelvo al inicio del 7 de octubre si no había el 7 de octubre no hubiese reacción de Israel y no estaríamos hablando de esto estaríamos hablando de otra cosa no se puede justificar los que los que condenaron el ataque en el Capitolio de los trumpistas o de los simpatizantes del presidente Trump los republicanos que andaban siguiendo al presidente Trump no pueden decir que eso estaba malo y que esto que pasó hoy es bueno porque entonces estaríamos justificando una acción que es la misma en dimensiones diferentes si pero es la misma un edificio público asaltado por la fuerza por civiles y por civiles enardecidos y por turbas que están afuera del Capitolio llamando a la violencia y atacar todo lo que sea un blanco que les parezca a ellos que debe atacarse no se puede no se puede y doña Deike le hace una pregunta que no le puedo responder pero que me parece que es muy válida y porque estos que simpatizan con la causa palestina me dicen no protestan contra jamás y el terrorismo de jamás buena pregunta porque jamás no es que tiene a palestina dándole flores y caramelos y regalitos los palestinos que no son de jamás no viven felices tampoco con ese grupo terrorista ocupando una parte del territorio entonces la pregunta es si simpatizan con palestina porque no protestan contra Israel que tienen derecho a protestar por los ataques pero porque no protestan contra jamás digo yo pues o sea y doña Deike le hace la pregunta y digo es una excelente pregunta porque no en esos gritos que escucho yo porque no dicen jamás dejá de atacar no al terrorismo son consideraciones que creo que se deben de hacer en ese sentido y no se pueden perder de vista hoy a propósito de esto el eurodiputado Hermann Terch dijo esto en el europarlamento escúchenlo por favor hemos tenido hemos asistido a la peor matanza de judíos desde el holocausto eso ha desatado una guerra y ahora algunos se quejan de los efectos de la guerra echan la culpa a los judíos y encima mienten descaradamente en esta en esta cámara una vez más para para acusar a Israel de lo que han hecho otros como es el caso en este momento del hospital que ha pasado en Gaza en Gaza no hay ni un judío no hay ni un asentamiento no hay ni un soldado judío desde hace 20 años allí mandan los palestinos allí se mandaron miles y miles de millones desde Europa y desde Estados Unidos para construir aquello allí se podía haber hecho algo bueno tienen una frontera con Egipto con los hermanos con sus hermanos musulmanes no han hecho nada más que un pozo de odio de armas y de destrucción eso es lo que ha habido allí y mientras tenemos nosotros estamos viendo que en Europa nos está pasando lo mismo estamos con las fronteras abiertas trayendo a todos los que apoyan a jamás incluso apoyados por un gobierno que es el suyo ministro como tenemos gran parte de su gobierno apoyando a los que defienden las matanzas contra judíos es una vergüenza para el gobierno español y es una vergüenza para Europa a quien le dice estas palabras cara a cara es a Joseph Borrell el canciller de la Unión Europea y le dice es una vergüenza para España lo que ocurre en relación al tema de las más grandes palabras de un eurodiputado que no se guarda al momento de describir lo que pasa desde su perspectiva allá en el Medio Oriente la dictadura de Ortega aquí está nuevamente la tartufa dictadura de Ortega y de Murillo la dictadura sandinista alzó la voz para hablar de genocidio allá en la franja de Gaza después de lo del hospital este comunicado que ustedes van a ver en pantalla pone de manifiesto el el apoyo de la dictadura palestina los golpes de pecho habla de crímenes de lesa humanidad habla de violaciones a los derechos humanos habla de todo lo que ellos han hecho en Nicaragua contra los nicaragüenses escuchen bien dice el gobierno condenamos enérgicamente con profundo dolor y corazón solidario el ataque contra el hospital al Ali Arab en Gaza que provocó más muertes de las que ya se han generado en esta cruel y cruenta guerra cobrando esta vez valiosas vidas de más de 700 personas la mayoría niños reza según miren lo que dice aquí más de 700 personas déjenme la cámara mañana déjenme la cámara por favor esta afirmación es falsa ese señalamiento es incorrecto el número de muertos específicamente en ese ataque provocado según Israel por la llegada palestina no es ni 700 no es ni 600 no es ni 500 no se sabe efectivamente cuántos son hubo muertos si hubo por supuesto que hubo pero cuántos son no es a ciencia cierta el número no se conoce específico pero vienen pero vienen y entonces abren el abren el número y le ponen lo que quieren más de 500 más de 400 más de 700 estos dicen más de 700 los guarangos Ortega y Murillo sigo con el famoso comunicado en el que no condenan y además dice que dice que provocó más muertes de las que ya se han generado en esta cruel y cruenta guerra se le olvida que en un solo día el 7 de octubre en Israel en un solo campamento mataron a más de 260 jóvenes ah pero ahí no dijeron nada y ahí si contados de verdad uno por uno no es que creo me parece dicen no contado uno por uno jóvenes que estaban bailando por la paz en el sur de Israel ah pero esa parte cuál de verdad pasó eso fíjate que yo no me di cuenta de verdad doña Adikel escucho ah por supuesto es que doña Adikel me recuerda que Hisbolá y que jamás son patrocinados por Irán y que Irán es patrocinador también de Ortega allá en Nicaragua por supuesto no pueden si hacen los desentendidos sigue este comunicado de el pervertido del Carmen y la trepadora política de Poca Monta Murillo veamos este crimen de lesa humanidad Dios mío los que han cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua según el grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas dicen se llenan las fauces los hocicos malolientes este crimen este crimen de lesa humanidad no solo merece ser repudiado sino denunciado y condenado como una muestra más de los resultados del odio la exclusión y la negación de todos los derechos y del más elemental sentimiento de humanidad que los responsables de tanta barbarie respondan al mundo y la familia humana por sus crímenes vuélvanme con la cámara por favor primero respondan ustedes delincuentes ustedes respondan primero por sus crímenes de lesa humanidad en Nicaragua es que es que son como les digo la cara de concreto hidráulico que se gastan no es no es jugando hablando de claro es una barbarie lo que está pasando si pero lo que hicieron en Nicaragua ustedes no es cajeta dicen los informes de la CIDH 355 confirmados por ellos son más ustedes mataron a más en Nicaragua y en un periodo corto y por eso es que ayer Vladimir Kislinger decía yo creo que lo que ha pasado en Nicaragua es lo peor que ha pasado en América Latina esa es la más sangriente y brutal dictadura de las que tenemos porque es cierto que en Venezuela han matado gente pero el periodo en el que lo hizo Ortega es más corto y es más salvaje ah bueno vienen a hablar de que paguen por sus crímenes paguen ustedes primero sigamos con esta hipocresía de este comunicado entre comillas la comunidad internacional está llamada a actuar cuanto antes lo mismo pienso yo contra ellos a exigir soluciones en derecho y justicia para frenar esta insensata espiral de violencia que ya es genocidio las causas son claras los pueblos del mundo exigimos el cese del salvajismo la brutalidad y la negación de toda inteligencia inteligencia y sensibilidad oígame una cosa oígame una cosa pónganme aquí la pantalla estos tipos cuando hablan de exigir a la comunidad internacional soluciones de derecho y justicia sometanse ustedes primero a la justicia y al derecho ustedes no están exentos de los crímenes que han cometido en Nicaragua lo que pasa es que esa comunidad internacional a la que claman a ustedes los han perdonado hasta ahora no vengan a golpearse el pecho por palestina no por palestina por jamás por hisbolá por la hija palestina y por todos estos grupos sangrientos que acaban con la vida de personas inocentes allá en el medio oriente no vengan a golpearse el pecho y a ponerse como ejemplares precursores y defensores y paladines de los derechos y las libertades porque ustedes son de los primeros en aplastarlas y son autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua no vengan a pedir justicia si no se ponen primero ustedes delante de la justicia y no vengan a pedir a la comunidad internacional que actúe cuando ustedes han visto como la comunidad internacional a ustedes los ha perdonado y ustedes se burlan de esa comunidad internacional no vengan con esa hipocresía porque los nicaragüenses ni somos tontos ni nos olvidamos de lo que ha ocurrido de lo que ha ocurrido de lo que ha ocurrido en Nicaragua y de lo que pasó en Israel el 7 de octubre que fue lo que encendió esta situación Doña Edikel me quiere decir algo más sobre esto Doña Edikel me dice que jamás no es que tiene felices a los palestinos tiene sometidos amenazados y los palestinos pagan las consecuencias de sus actos los inocentes palestinos pagan las consecuencias de sus actos igual que tiene el frente sandinista sometido a los nicaragüenses aquel que hable está listo servido así que no me vengan ahora con este comunicado que a ponerse como los los defensores los grandes defensores no ya 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 dejémoslo esto es la obra tartufa de la de las últimas 24 horas bien recuerde usted que allá en el consultorio de Sweetwater Dental Clinic lo están esperando para que su sonrisa esté sana esté saludable y usted pueda mostrarla siempre plena y orgullosamente en Sweetwater Dental Clinic que está ubicado en la 105 00 West Flagler 305 223 7 7 6 6 es el teléfono que debe marcar ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperándole para que usted tenga la certeza la seguridad de que su sonrisa va a estar limpia va a estar saludable va a estar sana y usted va a estar contento mostrándosela a cada uno de sus familiares amigos y conocidos vamos a Nicaragua después de esto que tiene que ver con lo que ha ocurrido en en Gaza y todo este conflicto del Medio Oriente hoy a propuesta del dictador Ortega y de la patibularia Murillo la hija de el corrupto delincuente Arnoldo Alemán María Dolores Alemán fue reelecta como contralora en la Contraloría General de la República como titular del Consejo Superior de la Contraloría General de la República una infuncional mujer y no hablo de más que otra cosa de su falta de capacidad y de funciones reales no de otra cosa en la Contraloría demuestra que esa relación de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega no ha acabado ni va a acabar esta mujer que fue diputada primero después de que su papa la puso en una lista ha ocupado el cargo de Contralora desde el 2014 pregúntenle por favor qué es lo que ha hecho contra la corrupción en Nicaragua y no les va a responder porque luchar contra la corrupción para luchar esta mujer contra la corrupción tendría en algún momento que haber sido educada por una persona que sabe de transparencia que sabe de honradez que sabe de honestidad en la función pública y desde su casa verdad es que se le enseña a uno la honestidad y su papá no le ha enseñado otra cosa más que ser deshonesta justificar la corrupción justificar acciones que van en contra de la ley y por eso es que porque estaba leyendo aquí que van a ser juramentados todos mañana jueves ahí en la asamblea porcina y que las justificaciones que tuvieron los empleados de Ortega en la asamblea porcina para elegirlos a los que fueron electos o reelectos es que cumplirán con los requisitos ¿cuáles son los requisitos para ser contralor en Nicaragua? no no necesariamente no solamente ser guarango es ser cómplice de los guarangos encubrir los actos de corrupción decir sí señor a todo lo que se indica es del Carmen o estar ligado con el delincuente corrupto de Arnoldo Alemán dicen que fueron además de María Dolores fueron reelectos María José Mejía que es la presidenta que es una señora que también es un cero a la izquierda y que solamente ocupa el cargo para que los nicaragüenses le paguemos más de 200 millones de Córdoba se le dedican a la Contraloría anualmente en el presupuesto un elefante blanco que no sirve para nada no sirve para nada fueron reelectos ella Vicente el perro Chávez también fue reelecto Luis Alberto Rodríguez que era el jefe de auditoría antes y que y que cuando yo llegaba a la Contraloría lo miraba y sabía que era un pusilánime un arrastrado que hacía cualquier cosa para quedar bien con con los jefes y también fue electa Elba Lucía Velázquez Cerda lo que me tiene sorprendido aparte de no sorprendido sino indignado porque realmente es una vergüenza que la hija de un corrupto como Alemán siga chupando presupuesto como una sanguijuela presupuestaria como una garrapata presupuestaria sin justificación alguna más que ser la hija de Alemán y esto demuestra que el acuerdo por lo menos personal que tienen Arnoldo Alemán y Daniel Ortega se mantiene vigente y por eso es que yo he dicho una y otra vez que María Fernanda Flores no cayó presa por opositora no 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 esto eso obedeció a un favor que Alemán le pidió a Ortega porque parece que la señora no estaba portándose bien y Alemán le pidió a Ortega que le diera un buen susto para que aprendiera que no podía portarse de la manera que lo estaba haciendo y hasta ahí me quedo pero veo entre los controlores suplentes siempre a Cristian Pichardo que ahí estaba ya a Lorena Concepción Valle Soto Mayor y me sorprende y si me estás viendo me sorprende María Laviana Herrera Marenco la que fue asistente del Contralor Guillermo Arguello Poesía yo te conocí María Laviana y jamás me imaginé que ibas a caer tan bajo que te ibas a lanzar alodazal de los cerdos y disfrutar del machihue guarangó terrible pobre por supuesto por supuesto que la conozco claro que sí y ella lo sabe por otro lado antes de seguir con noticias que no son nada gratas lógicamente esto es una cosa que da vergüenza que da náuseas lo que está pasando por otro lado recordarles a ustedes que Mario Bruno Mario Bruno es su mejor opción Mario Bruno le ayuda a obtener el vehículo que necesita usted que acaba de llegar acá a los Estados Unidos nuevo o usado lo asesora le brinda la información del vehículo si está el título limpio si le conviene si no le conviene si el precio está bueno si el vehículo está garantizado todo esto con Mario Bruno si usted no tiene historia de financiamiento no se preocupe si no tiene número de social tampoco no tiene permiso de trabajo no se preocupe Mario Bruno está ahí para resolver esta situación no importa donde esté usted acá en los Estados Unidos él le ayuda a resolver la situación 786352 9209 ahí está Mario Bruno esperando que usted se comunique con ellos con él y con su equipo para que le ayuden a que ese problema de movilización lo resuelva rápidamente sigale dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy importante por eso les pedimos que nos ayuden con el tema de los me gusta esto añadir que los ve siempre tímidos o últimamente tímidos tanto de ganados con los me gusta y les pide por favor que nos ayuden con los me gusta porque es una manera de ubicar siempre café con voz en las primeras propuestas que hay en las plataformas digitales cuando buscan información sobre Nicaragua la embajada de los Estados Unidos advirtió a los nicaragüenses de no caer en la publicidad engañosa que la propagandista Radio Ya ha estado haciendo sobre un abogado que dice que él póngame por favor la imagen del abogado de la propaganda del abogado en Facebook de Radio Ya Eduardo Polanco Oliveira dice que es el único abogado que garantiza tu trámite de pasaporte y la aprobación de paroles humanitarios a propósito de esta información de esta propaganda hoy la portavoz de la embajada de Estados Unidos en Managua Gabriela Canabati emitió un video en el cual indica que no se puede caer en la trampa porque no hay nadie que te garantice que el parol va a ser aprobado para que el parol sea aprobado tenés que cumplir con los requisitos el solicitante y el beneficiario no es porque diga este abogado ¿cómo se llama este abogado Eduardo Polanco o libera o libere? no es porque diga este abogado que te va a aprobar el parol que te lo van a aprobar no existe eso veamos lo que decía la portavoz de la embajada de Estados Unidos en Managua a propósito todo este tema solo para recordarles que el proceso de solicitud de parol CHNV a veces conocido como el parol humanitario no tiene costo alguno si alguien te cobra para obtener el parol no le creas el proceso de solicitud es rápido sencillo y gratis y nadie te puede garantizar que te obtiene el parol ¿has visto alguien anunciándose en las redes sociales diciendo que te garantizan la aprobación del parol humanitario? eso es mentira recuerden no tiene costo alguno y nadie les puede garantizar el parol más que la ley migratoria de Estados Unidos no se dejen engañar para más información visiten el enlace en la pantalla ese fue el mensaje de la portavoz de la embajada de Estados Unidos en Managua Gabriela Canabate ¿quién es Eduardo Polanco? la información que se ha manejado hasta ahora es que se trata de un se llama Eduardo Ramón Polanco Olivera es esteliano abogado graduado en la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua tiene más de 13 años de litigar en materia penal civil y de familia esta persona que tiene en pantalla este es Eduardo Polanco para que le vea la cara y lo reconozca usted su esposa oiga bien esto es la jueza de Estelí Verónica Fiayos Moncada quien ha estado a cargo de diferentes juzgados desde el año 2012 y actualmente está en un juzgado de juicio en Ocutal hay gente que me va a decir pero bueno el hecho de que su esposa sea jueza no significa mayor cosa por supuesto que significa primero en Nicaragua para ser juez tenés que ser sandinista de los que obedece las órdenes del Carmen de lo contrario no puede ser juez aunque cualquier leboleyo que le ponen una toga te puede sustituir si no haces caso y además donde está anunciándose el tipo es la propagandista Radio Ya así que este esta publicidad después fue retirada después de que la retiraron porque tenía rato pero parece que se nos había ido por alto esta situación de promesa de aprobación del Parol de promesa ¿quién puede? nadie más que aquel que cumple con los requisitos tanto de patrocinador como de beneficiario se tienen que cumplir con la ley no es que yo llego y digo yo te lo voy a garantizar no existe no existe eso doña Nadie que le escucho ¿cómo es la cosa? o sea tendrá influencia el tipo dice que él puede tramitarte ahí está ven ustedes abajo en la parte de abajo del 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 de la publicidad dice que el trámite de pasaporte en 10 días hábile a nicaragüenses que están fuera del país usted sabe cuántos nicaragüenses han esperado por semana y meses para que le den un pasaporte estando en Nicaragua ya ni se diga fuera de Nicaragua este tipo se atreve a decir que en 10 días si yo estoy fuera lógicamente que a mí no me lo van a dar pero si usted está fuera y lo contrata a él en 10 días él le garantiza que el pasaporte va a estar listo por eso es que uno no puede disasociar la emisora propagandista en la cual él hace el anuncio y tampoco disasociarlo con quien es su esposa su esposa es la juez de Esteliz Verónica Fialos Moncada quien ha estado en diferentes juzgados desde el 2012 y actualmente está en un juzgado de juicio en Ocotal por eso es que la embajada americana en Managua de manera responsable dice hey no te dejes engañar que no te cobren primero ustedes tienen por qué cobrar y segundo nadie nadie ni el tal Eduardo Polanco Olivera te puede garantizar que el parol va a ser aprobado eso es una estafa y es bueno que lo haya hecho la embajada para alertar y también que nosotros sigamos diciéndole a los ciudadanos que esta situación es irregular y que no crean que no caigan en esas trampas no puedo leer este mensaje que han puesto en YouTube nuestro amigo Goftan porque me parece que va a herir algún tipo de sensibilidad es lo relacionado con Alemán y su esposa María Fernanda y yo creo que no hasta ahí yo me quedo dice el favor que le pidió Alemán Ortega fue echar presa a la María Fernanda por andarse portando mal ahí me quedo no voy a ponerlo que perdón pues gracias por el super chat pero no voy a ponerlo porque parece que es inadecuado gracias a Goftan por este super chat en 10 días yo te garantizo que te doy el pasaporte a vos o te saco el pasaporte a vos que estas fuera de Nicaragua en 10 días te lo saco que nivel de contactos tendrá este piche Eduardo Polanco para hacer tal afirmación tal promesa y con tal seguridad que les parece a ustedes por eso es que no se puede desasociar quien es y con quien está vinculado no se pues hay que hacer usted pruebe llámelo dígale no dice usted que en 10 días a ver que tal pero paguele hasta que se lo entreje porque si no dígale a Dios a su dinero antes de seguir recordarles que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar es definitivamente su mejor opción para que su cabello luzca siempre elegante siempre elegante siempre elegante siempre elegante y siempre rejuvenecido esplendoroso y que usted se sienta tranquilo de la fotografía que se va a tomar el video porque su cabello va a ser el que va a llamar la atención a todos los que se termina el pelo ah es que fui a Just Roots Color Bar después del retoque y refrescamiento usted se ve esplendoroso 6809 Jimmy Rock es la dirección a la que usted debe llegar allá en la ciudad de Belén en Texas 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando allá en Just Roots Color Bar y hablando de de guarangos y de conexiones y de sapos que salen del país y que se meten a clavos en otros países el nicaragüense Max Lester Obando Banegas de 35 años que está detenido desde el 8 de octubre acá en Estados Unidos este hombre está allá en una estación de Indianapolis en el condado de Tipe Canoe acusado de ocasionar un accidente de tránsito y provocar la muerte de Luis Kerr de nacionalidad desconocida este nicaragüense que ustedes tienen en pantalla de acuerdo a la organización Texas Nicaraguan Community este tipo iba conduciendo el vehículo en estado de ebriedad y sin licencia se estrelló contra el otro auto el otro auto tomó fuego y Luis Kerr murió él Max Lester Obando Banegas de 35 años huyó del lugar no se detuvo pero hubo cámaras que lo captaron y entonces ahora se encuentra detenido póngame por favor al piche en pantalla este es hijo de la jueza de Rivas Margarita Banegas jueza sandinista esta que está en pantalla esta zapa que se ha visto involucrada no en uno ni en dos en varios casos de corrupción como de costumbre porque así son los sandinistas verdad entonces Max Lester Obando Banegas es hijo de esta señora que se llama Margarita Banegas vean que alegre la Margarita Margarita Banegas bueno que debe estar sufriendo por su muchacho si pero se vino para el imperio su muchacho y la pregunta que yo me hago si una jueza como esta que es zapa en extremo su hijo decide venirse para los Estados Unidos como es que está bien Nicaragua no sé no sé y este ya está en el cuando está en esas ya en esas argollas es porque más o menos te va son de medio pelo para arriba pero ya ves se vino el Max Lester Obando borracho sin licencia se pasa llevando a un ciudadano lo mata huye ahora está detenido acá en el imperio a lo mejor creyó que estaba en Nicaragua y que podía salirse con la suya es lo que uno puede deducir si señor increíble increíble esta esta señora se llama Margarita Vanegas jueza de Rivas zapa hasta la pared de enfrente y que se ha visto involucrada no en uno ni en dos sino en varios casos de corrupción que alegre que alegre siguen llegando sapos y se siguen metiendo a clavos también aquí noticia positiva la compañía de Jesús ha convocado a o ha iniciado una campaña de recaudación para becar a los estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana de Managua hoy se cumplen dos meses desde que se inauguró supuestamente la Universidad Chico de los Palotes en los antiguos en los en el campus de lo que era la UCA y esa universidad entre comillas no arranca siguen estudiando siguen analizando siguen viendo y saben cuál es el problema que más del 60% de los estudiantes decidieron no seguir más del 60% han buscado becas y apoyo en la Universidad Simeón Cañas del Salvador la otra universidad jesuita en Guatemala entonces en la Simeón Cañas se envió un correo electrónico a algunos alumnos de la UCA de Nicaragua que han pedido continuar sus estudios en el Salvador y en ese correo le informan sobre la campaña de recaudación de fondos y los pasos que deben seguir para aplicar a la beca dice el correo aplicar a esta campaña es voluntario es decir que no te están obligando a hacerlo pero si desean y necesitan el apoyo les necesito necesito mejor dicho que envíen un correo con sus datos generales según el mensaje que fue enviado a los alumnos de la antigua UCA por el Centro de Asuntos Estudiantiles de la UCA de El Salvador entre los requisitos para aplicar para una beca está presentar una fotografía tipo carnet o el pasaporte nicaragüense e información personal es decir nombre completo edad carrera que estudiaba en Nicaragua y el país de residencia actual a los estudiantes que recibieron ese correo y que desean aplicar deben enviar esa información a más tardar hoy miércoles todavía los que nos están viendo no lo han hecho pueden hacerlo ojalá y lo logren porque esto es una buena noticia para los estudiantes que estaban en la UCA y que han decidido seguir sus estudios en Guatemala o en El Salvador mientras en Nicaragua en la Universidad Chico de Los Palotes siguen estudiando siguen analizando siguen devanándose el maní para ver cómo pueden administrar lo que nunca han sabido administrar una universidad de verdad como era la UCA sí señor antes de ir a la pausa quiero recordarles a ustedes que deben de sumarse la familia de los peitros ¿para qué? para que juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua ustedes pueden ser parte de esta gran familia de patron que son maravillosos los patron que están en el grupo que se ha conformado tienen la iniciativa siempre de apoyar al que necesita la iniciativa de darnos luces y nunca se detienen nunca se detienen cuando su corazón les dice hay que apoyar a esta persona que necesita de verdad a gente en Nicaragua que tiene enfermos a gente en Nicaragua que necesita útiles escolares a gente en Nicaragua que necesita comida medicinas ahí están los peitros usted quiere ser parte de esta familia ahí está www.patreon.com pleca café con vos súmese a la familia de los peitros y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y estamos en tiempo ya de que usted vaya pensando el seguro que necesita para usted y su familia Carla Ilescas esta persona que tiene usted en pantalla en el sentido Carla Ilescas es su agente de seguros independiente que usted que está por cumplir 65 años y que le gustaría cambiar su plan de Medicare llámela 305 972 4775 usted que acaba de llegar acá a los Estados Unidos y necesita un seguro de salud Obamacare también Carla Ilescas está ahí para que usted y su familia estén cubiertos con el mejor plan ella va a llegar a donde usted y le va a decir estos son los seguros que tengo a su disposición pregúnteme por el que usted necesita o el que usted le inquiete yo le voy a decir la información de este seguro pero también le va a decir qué es lo que más le conviene cuál es el que más le conviene y por qué Carla Ilescas es su agente de seguros independiente así que llámela para que sea ella la que le ayude a resolver su problema de seguro ahora que ya ha abierto la inscripción para que usted y su familia estén tranquilos porque el seguro que tienen en sus manos le garantiza atención de calidad y no debe por qué preocuparse vamos a la pausa y volvemos con George Enríquez fue candidato fue precandidato aspirante a la presidencia de Nicaragua es miembro del partido extinto partido Yatama y es activista de la costa caribe activista político y social vamos a hablar con él luego de la pausa sobre lo que está pasando allá en el caribe norte luego de el secuestro de Brooklyn Rivera y de Nancy Enríquez y de otros temas que están ahí en la palestra en nuestra querida y sufrida nación pausa y ya regresamos Hola amigo ¿Quieres estar informado? suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz a todos suscríbete al canal a todos suscríbete al canal